Se la voy a dedicar a mis dejados los disturbios que hace ocho días se fueron hasta Pachuca Ya se venía durmiendo el señor Eric, que fue un manejo, se cae mal Es taxista en el distrito federal, pero no sale de aquí Para el monito DJ, que andaba ya con nosotros, el monito y sus pinches poemas Sécate un poema, monito, por favor ¡Ca bendita el Enes de Barri! ¡Ven y escucha mi rumba! Se llama el que sabe, sabe, y el que no sabe, lo llama amor ¡Ven y escucha mi dulce cantar! 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 ¡Dirrumbá, cha 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 Vamos a poner el sabor a la noche, la máquina más actual del México. Ya-ya, ya, 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 ya. また a la noche, la своего, ya, 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 ya. Dejar pasar un whisky a Chabelita, por favor Pásenlo así con la garganta Sonido del galán ¿Vas a ver el sonido del pescado? Sonido del galán Para Gaby de Cidaneza Como tú, bailo yo La más chiflada De los tres chiflados Que como tú que bailo yo 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 Que más del sonido en Puerto Rico Aquí a la cabina Demos reconocimiento Para mexicanos en sesión Jareques Los vemos es el aniversario No sé cuándo pero los vemos Ahí con el mareo Sí, papá Sabroso Discos Juanito Discos Oliver Así que independizar el Oliver Me quiere su propia montoneta Hasta la testa sin la carita DJ Machín Mi rumba Ya se va, eh La gente quiere otro cachito Producción del Pegaso Que pase el Pegaso Mira que rumba Mira que rumba Mira que rumba Dale, dale Ahí, ahí pinche carocho Bailo yo Que rumba Ya, 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 ya El taxista más grande Que rumba Cinco viajes en una hora Eres todo mi rumba Eres todo mi rumba Yo, yo Perrumba Ya, ya, ya ¿Qué cosa? Tú que canto yo Perrumba Ya, ya, ya Para mexicanos en sesión Jareques Que ya se me ha ido de la vida Ayer Ya, ya, ya Este es de abril Desde San Juan Caracas Con Manolo Roca Roll Desde Estelar Estónico El que sabe, sabe Los muchachitos Junior La placa que ya no chupa Como antes Ya se viene Para mi niña ya es Y en sí De San Agos De Nochimba Bueno, 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 bueno ¡Azá! ¡Azá! Esta noche para Aurelio Pérez López Aguilar Pérez González de Zárate ¡Rá! ¡Venga! Que se va a ir en el país El Club de Baila de Santo Rico Rosa Chavita Lo que divino Chavita ¡Santo Rico! El que sabe, sabe